Los nadadores del Club Deportivo San Ginés y Adapei nos siguen dando también muchas alegrías. La última lleva el nombre de Luis Serrano Correoso. Este nadador albaceteño se ha ganado una plaza para el Campeonato del Mundo de Natación Virtus que se va a celebrar en Brasil. Plaza que ha conseguido tras acabar la prueba de 50 metros espalda con un tiempo de 39 segundos, 16 milésimas, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Es el segundo nadador castellano manchego que consigue una mínima para el Campeonato del Mundo de Natación. Ya lo hizo así Iris Agudo en el Campeonato de España. Enhorabuena.